Hola, hola, hola a todos. Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video, aprenderán a cómo quitar el lag en Free Fire. En cambio, no les voy a explicar a cómo bajar el ping. Si tú quieres aprender a cómo bajar el ping, yo te dejaré aquí unas etiquetas donde yo ya hice un video anteriormente de cómo bajar el ping. Ahora sí, sin más que decir, pasemos con este tutorial. Y bueno, les voy a recomendar una aplicación que de verdad en lo personal me ha servido bastante que se llama RAM Clean Up. Esta aplicación nos ayuda a liberar nuestra memoria RAM. Ahora, les voy a explicar algunas cosas. La pregunta es, ¿por qué se nos traba el Free Fire? Recordemos que hay algo que se llama memoria RAM en nuestro dispositivo. La memoria RAM es como una memoria temporal, que si tú abres lo que es Facebook, va a reducir tu memoria RAM porque estás utilizando Facebook. Si abres Twitter, si abres Instagram, vas a gastar memoria RAM. Ahora, si tú tienes instalado Facebook, Instagram y Twitter en tu dispositivo y solo tienes un giga de memoria RAM, esas aplicaciones se están ejecutando en segundo plano. ¿Y qué es segundo plano? Bueno, si tú te metes a Free Fire y estás jugando Free Fire y te llega una notificación de Facebook que un amigo te acaba de enviar solicitud, la aplicación de Facebook se está ejecutando en segundo plano y está gastando RAM. Así que esta aplicación de RAM Clean Up nos va a ayudar a detener esos procesos. No al 100%, pero te ayudarán a detener esos procesos que se están ejecutando en segundo plano. Pueden ver que aquí la aplicación es una interfaz demasiado sencilla. Nos dice cuánta memoria RAM estamos utilizando y cuánta memoria RAM tenemos libre. Pueden ver que me detectó 44 MB de memoria que podemos liberar. Lo único que tenemos que hacer es darle un clic y va a seguir escaneando a ver cuánta memoria RAM podemos liberar. Pueden ver que ya liberamos 44 MB, ahora podemos liberar 30 y 23 MB y así sucesivamente hasta que podamos liberar el 100% de nuestra memoria. Pueden ver que ya liberamos lo más posible. Ya optimizamos nuestro celular y si nos vamos a lo que es la barra de notificaciones, pueden ver que en nuestra barra de notificaciones nos sale una notificación de la aplicación de RAM Clean Up que nos dice que está el 8% de nuestra memoria RAM en uso y la memoria RAM que tenemos libre. En el caso de que tú tengas el 90% de tu memoria RAM, yo te recomiendo que si tienes aplicaciones que no utilices, las desinstales. Porque aunque tú no las estés ejecutando, tú no las estés abriendo por normalidad, se podría decir, se están ejecutando en segundo plano y más si son redes sociales. Así que este truco es uno de los que yo creo en lo personal que más te pueden servir. Otro truco que les doy es que se metan a la opción de ajustes de su dispositivo y se vean almacenamiento. Una vez en almacenamiento bajan un poco y le dan clic en datos almacenados en caché. ¿Qué es el caché? Les voy a explicar un poco. Pero bueno, vamos a darle un clic y le daremos en aceptar. El caché son archivos temporales que no nos sirven para nada. Si tú abres Instagram y luego lo cierras, si tú abres Facebook y luego lo cierras, si abres YouTube y luego lo cierras, se van generando archivos que no te sirven para nada. No me voy a meter mucho en lo que es el caché, pero pueden ver que liberamos casi 400 megabytes. Esto también te sirve si tu teléfono no tiene demasiado almacenamiento. Así que este es todo el tutorial. Espero en verdad que les haya servido este video. Y si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas y más si te gustó este video. También te recomiendo que me dejes un like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Si quieren algún video en especial, pues pueden dejarlo acá abajo en la caja de los comentarios para que sea el siguiente video que yo les voy a traer. Ahora sí, sin más que decir, espero que les haya gustado. Si es que les gustó, suscríbanse y síganme en mis redes sociales que estarán acá abajo en la descripción. Ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete!